Mi nombre es Derwin Salgado, soy ingeniero de la empresa AgroCREPS. Bueno, hoy nos encontramos en un cultivo de ejote, aquí en Cerro Colorado, en el municipio de Valle de Santiago, en Guanajuato. Y bueno, ahorita aquí lo que podemos apreciar es, pues ya está en casi etapa de floración, producción. Y bueno, este cultivo pues ha sido tratado con la línea AgroCREPS, que vienen siendo los productos Crecihumus 824. Y bueno, estos productos lo que hacen es estimular la zona radical del cultivo, además de que también en el caso de Crecihumus, que acondiciona el suelo, que lo hace más poroso, también mejora su estructura para que el desarrollo de las raíces se pueda expandir más por dentro del sistema y por lo tanto también pueda haber una mejor retención de humedad, ya que la cantidad de materia orgánica que tiene nuestro producto, pues hace que al final de cuentas, pues esto se pueda dar muy bien aquí en el suelo. También, pues nuestro producto está elaborado a base de macros y micronutrientes, que esto pues es fundamental en un cultivo, ya que pues eso permite que el desarrollo sea mejor, sea más rápido, y además evita que haya alguna carencia o alguna deficiencia de los nutrientes, que no se pueda notar a simple vista aquí en el cultivo y funciona también como un estimulante para que la planta no se encuentre estresada frente a los factores adversos, ya sean bióticos o abióticos que puedan llegar a existir aquí en el cultivo. Yo soy Agrocreps. Agrocreps. Soluciones para un campo más productivo.